¡SALUDO LOCANES y LOCANES! Yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más Vamos a hacer un resumen rápido de lo que fue la Gamescom, muy interesante Y vamos a dar otras informaciones, empezamos inmediatamente con Delta Force Y es que el título llegará para todas las consolas, incluso pasada generación Llegará también a Android, llegará a iOS, se permitirá jugar con amigos No importa la plataforma, realmente muy interesante, será un videojuego gratuito Entonces que, bueno, no será el típico Delta Force de antes Pero lo veo bien lo del crossplay hasta con móviles Al estilo por ejemplo como Fortnite, creo que también Antes, no sé si ahora ha cambiado, era así Pasamos con Joyovers, que son de los creadores de Henshin Impact Se pudo ver también algo de Henshin Impact Ahí estará viendo la información Y también de Henshin Impact También se pudo ver el Sandlegs Zona Cero Es un nuevo videojuego de rol Se ve también prometedor Parte de lo que estuvo del Joyovers Entonces, otro videojuego interesante de ellos también fue Honkai también Bueno, tienen como parecido todos a Henshin Impact Pero que lo que cambia es como el universo Pero el gameplay más o menos se asemeja Es un juego de Playstation 5 Joyovers estuvo presente con tres videojuegos Lo que se llama el universo de los creadores de Henshin Impact También estuvo presente Lord of the Fallen Con un nuevo trailer espectacular Entonces, que Lord of the Fallen promete Era tratando de la historia, de todo La ambientación se ve espectacular Se ve mucho mejor que la primera entrega Realmente creo que el estudio ha aprendido Y no lo veo tan lento Hay personajes súper rápidos Caballeros Es totalmente distinto el juego Le tengo mucha fe, mucha esperanza A este Lord of the Fallen Que lo hizo muy bien Pasamos ahora con Creason Desert Y es que el videojuego espectacular Tiene mezcla de todo Assassin's Creed Como The Witcher Como también Zelda Como también, por así decirlo Souls-like Tiene pinta de todo Realmente, de todo Tiene una mezcla muy interesante Fue el que más sorprendió para mí del evento Realmente el videojuego viene prometedor Gráficos espectaculares También tiene plataforma estilo Zelda Breath of the Wild En el cielo Se lanza igual Como una especie de guiño le hace Pero no solo a Zelda Hay una combinación de todo Transformaciones Se puede transformar en un ave Se lanza Oye La verdad Este juego promete demasiado Promete muchísimo Lo malo es que este juego Este juego no tiene fecha todavía No tiene fecha de lanzamiento Pero bueno Se vio muy Muy interesante Este juego Para mí lo mejor Del opening night También estuvo Nightingale Un videojuego Que bueno Tendrás acceso anticipado En febrero 22 de febrero Del próximo año Es un videojuego interesante Es como cooperativo Hay un montón de monstruos Interesante Lo que me llama la atención Es como que vas cazando monstruos En cooperativo Con más personas De momento Solamente para PC Pero estuvo estupendo También tenemos Un Shadow Draw Que es Age of Empire 4 Tanto llegará Para Xbox One También para Xbox Series Ya se lanzó Y está disponible Para hoy Señores Si También se pudo ver Algo más De Assassin's Creed Mirage Entonces que bueno Un poquito más De gameplay Recordándote A los Assassin's Creed Originales Wukong también Estuvo presente Otro videojuego También Wukong Realmente Lo mejor del evento Está entre Wukong Y Crizone Desert Para mí son los dos mejores También ahí Estará habiendo parte El videojuego Llegará en julio De 2024 Se habla de julio Llegará para Playstation 5 Xbox Series Y PC Sony parece Que no lo pudo amarrar Entonces que los Usuarios de Xbox Se salvaron de esta Entonces que muy Muy espectacular Este Wukong Pasamos también Con Killing Floor 3 Se anunció Fue un pequeño teaser Llegará oficialmente Para Playstation 5 Xbox Series Y PC De momento No hay una fecha En concreto Pero se pudo ver Un pequeño teaser Y bueno Vuelve Killing Floor También Otro videojuego Que se anunció aquí Fue Little Nightmares 3 La continuación Ya saben que La desarrolladora Dijo que ya no Está desarrollando El videojuego Pero lo está Desarrollando Supermassive Creadora de Util Down De Quarry Entre muchos Otros videojuegos Así como Mediopeliculero Como Quantum Dream Y que raro Que No raro Si no me lo encontré Extraño Que esta Supermassive Estuviera detrás Pero mantiene La mínima esencia Se ve que Han entendido La saga Y pueden hacer Un gran trabajo La verdad muy bien Se podrá jugar Cooperativo Y lo veo Muy interesante La verdad Este Little Nightmares 3 Promete muchísimo Y me gustó Bastante De él También se pudo ver Un nuevo trailer De Starfield Como Una mezcla de CGI Como real Espectacular Sigue la propaganda De Starfield Arrasando Ya saben El videojuego Estuvo presente También con buena Música Muy bien Espectacular Este videojuego Lo que queda Es que llegue Su fecha De lanzamiento Ya sea el 1 O ya sea el 6 Pero Starfield No hay mucho Que hablar Solamente esperar Para disfrutarlo También estuvo Sonic Superstars Estuvo ahí Interesante Poder jugar Multijugador También hay un Nuevo DLC No update Gratis De Sonic Frontiers Donde vemos A Sonic Como transformándose En Super Saiyajin Fase 2 O algo así O Super Sonic Y estuvo Espectacular También Entonces que Estará viendo Los datos De la fecha Y todo en pantalla Mortal Kombat Impresionante También Se pudo ver Nuevos personajes Nuevos peleadores Cameo de Montaro El general Xiao También estuvo Cameo de Chu Hinko Y también La bruja Esta de los cabellos Bueno Se me olvidó El nombre Pero estuvo presente Muy veterano En la saga Espectacular A otro nivel Este Mortal Kombat En cuestión De movimiento Los reales Que se ven Todo Espectacular También Ya hablamos De la fecha Oficial De Tekken 8 6 26 de enero De el próximo año Cyberpunk Estuvo presente Lo que es el DLC Y todo lo que se habló Mejora de la Bueno de todo Prácticamente Nuevo armamento Vehículo Habilidades La policía No aparecerá Como si tuviese La teletransportación Ahora lo veremos Llegar Desde naves Tirándose Lanzándose También Tendremos Batallas En vehículos La policía No va a seguir Mejoraron Muchas de las cosas Que hacían mal Con el primero También habrá Una gran actualización Que va a mejorar El videojuego Actual Se pudo ver También Un extenso Gameplay Una operación De Call of Duty Guerra Moderna 3 Impresionante A otro nivel La verdad Muy muy bien Me recuerda A la de Guerra Moderna 2 Cuando vamos En helicóptero Que vamos bajando En una prisión Rusa Se parece Hay cambios Pero sé que están Simulando esa misión Espectacular Lo que es el modo Campaña Que sale primero El modo campaña Lo veo muy bien Que le den Espacio al modo Campaña Y luego lancen El multijugador Para que la gente Juegue el modo Campaña Para que no se pierda El modo campaña Que hay que jugarlo Pero hay gente Que ni atención Le presta También estuvo Alan Wake 2 Donde veremos Un poco de gameplay Tanto con Alan Con el nuevo personaje Del FBI Entonces que Estuvo Estuvo muy interesante Alan Wake 2 También Otro juego Que me gustó Es Granblue Fantasy Es una especie De juego Como un tipo Henshin Para algo así Pero es Acción Bueno Acción Aventura Estuvo Espectacular Puede que se me quede Algún título Pero esto es El resumen De la Gamescom Pasamos ahora Con cosas interesantes Que quiero hablar De la Gamescom Miren esto Esto Curioso Esto es un skin De Rabbid Skin De Sonic Superstars No se si es un personaje Conocido Pero Es un skin De Sonic Como conejo No se si Vuelvo y repito Si es algo Que ya había pasado También En el evento Entro una persona Estilo Bill Clinton Iniciando el evento Hablando de GTA 6 Mucha gente dice Que esto Lo hace el Busca este tipo De gente Para que se hable En el evento Pero la persona Es la misma Que entro a un programa Aleman De deportes Y hablo de GTA Ahí estará viendo la imagen Es la misma persona Que esta apareciendo En TV Preguntando Donde esta GTA 6 Entonces que Lo viene haciendo No se si Jeff Le dijo Ven a mi programa Haz el show Y me ganare Esos views Eso fue algo Interesante También Otro dato Interesante Del evento Es que For Police Estuvo presente La desarrolladora Ellos dijeron Presumieron Diez personas Trabajaron En este videojuego Durante dos años Y bueno El videojuego Sale Y prácticamente Está negativo En todos lados Metacritic Como 60 Super negativo En Steam Esto De presumir Bueno Ahí está Estaban presumiendo Mira Diez personas Lo hicieron Dos años Y miren Como sale el juego Un desastre Dando a entender Es curioso Porque Te dice A ti Que no Puedes Alardear Parece que el videojuego No salió tan bien pulido Pasamos ahora Con otro tema Dejando Lo que es La Gamescom Miren esta imagen Muy interesante Miren ahí en pantalla Un anuncio De Starfield Y un anuncio De Spiderman Como ha mejorado La publicidad De Starfield Apostando a otro nivel Hay gente que me dice Los contes Están tapando la boca Y yo lo que me río Y digo Pero eso era Lo que yo buscaba Prácticamente Una 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 publicidad En condiciones Pero miren Ha hecho lo de Spiderman Letreros En ciudades Específicas Mejorando un montón Se viene algo grande Pero curiosa imagen Señores Si curiosa imagen De Starfield Junto a Spiderman Starfield Se viene a lo grande Spiderman También lo hará muy bien Pero Interesante Pasamos ahora Con este Haidu Este es un Fanboy De Playstation Se filtró El gameplay De 40 minutos Grabado Con un móvil Incluso La Gaming Elite Lo está Utilizando Le está haciendo Un mega zoom A esto Y que sucede Prácticamente Desinformando Que se ve mal El juego Es lo que dice Es que canceló Su edición De Starfield Porque No lo convenció No lo convenció Y lo que hará es Lo jugará Con su TV Samsung Smart TV Y va a contratar Game Pass Y lo jugará Vía la nube Con una prueba Gratis De 14 días Eso no te dará Mijo El lo hace Simple y llanamente Para llamar la atención Es un fanboy De Playstation Es un fanboy Grande Mucha gente Le dice Bueno Juega No Man Sky Y ya Claramente Lo hace Llamando la atención Y si lo hace Se va a arrepentir Porque cuando se empieza A hablar Del videojuego Ya saben Dirá Hoy que hice Pero es un payaso Este tipo Y la gente Lo está tomando Como Ay mira Cancelaron No le gustó Es un fanboy De lo más grande De Playstation Un payaso Como lo van a tomar En serio A esta persona Si claramente Lo que está buscando Es eso No voy a gastar 325 dólares No me interesa Una edición De Starfield Pasamos ahora Con lo que dije De GameStop La tienda Mucha gente Está diciendo No Que esto Es mentira Pues bien Muchas personas Siguen subiendo Ticket Como este Que si le está Cambiando Miren este Ellos dicen No eso es mentira Ese es un fanboy De Playstation Ese es un fanboy De Xbox Pero él no la tenía La consola Él no la tenía Hizo un cambio Hay gente que Yo lo he visto Durante todas las Generaciones Gente pasándose La generación De 64 Vi gente De Playstation 1 Pasándose a 64 Y de 64 Pasándose a Play 1 Pagando una diferencia Yo iba mucho A una tienda Y lo veía Esta persona Dice que no es mentira Y que Si hay gente Cambiando Playstation 5 No Tanta Pero Más de lo normal De lo habitual Y si hay gente Que si la está cambiando Hay gente Que se sorprende Hay fanáticos De Starfield Que son más fanáticos De Star Bueno De Bethesda Perdón Y no se quieren perder Este juego de Bethesda Y hay gente Diciendo mentira Viven En la negación Hay gente Que si Ha cambiado Su Play 5 Por una serie X Para jugar Starfield O ha comprado Hay muchos Que han comprado Pasamos ahora Con la CMA Y es que Sara Cardel La estuvieron hablando Sobre esto Y bueno Ya estuvo hablando Del acuerdo De que Ubisoft Va a tener 15 años Lo que ya hablamos Este acuerdo Está Reestructurando Entre Activision Blizzard Y todo Bien Ubisoft Empieza a subir Ahí verá Claramente Las acciones Incluso sale En el video De donde sale La Sara Cardel Mucha gente Sigue molesta Con Microsoft Entiende que Debió pasarle Por encima O ganarle Ante el CAT Incluso Florian Dijo que Preferiría Que vaya el CAT Y le gane Que la tiene fácil Hay gente Hablando Pluma De burro Diciendo No Porque el juez Iba a mandar De nuevo Eso Pero se está Haciendo una nueva Investigación Están empezando Desde cero Ahora Hay gente Que dice Que la primera fase Duraría Hasta el 18 de octubre Y no es así Ellos están en primera fase Pero tienen Para todo Hasta el 18 de octubre No la primera fase Porque Si es así Automáticamente La compra Llegará a la fecha límite No es así Hay gente diciendo No Es la primera fase No La primera fase Está ahora Pero ellos Tienen hasta el 18 de octubre Para terminar todo Analizar todo de nuevo No digan que es la primera fase Porque no tiene sentido Porque si ella va Para la segunda fase Luego de El 18 de octubre No tiene sentido La fecha se cae Llega la fecha Y la compra se puede caer Mejor dicho Entonces que Así está la cosa Yo sigo apostando La compra No la para nadie La compra se dará al final Ubisoft Se está viendo beneficiada En la nube No era nadie Ahora será Un gran competidor No solamente para S-Cloud Incluso para el servicio De Sony Que viene más adelante Señores Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!